Tu destino es brillar alto, alto como las estrellas Olvidar ese pasado, que te hizo mucho daño Pero tienes que ser fuerte, fuerte como un sampiro Demostra que eres feliz, y que no te apagarás No, no, no te apagarás, no, no, mi princesa No, no, no te apagarás, por ser una gran mujer No, 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 mi princesa